Que dice bien este y bienvenidos a este pepinazo de capitulazo y porque es un pepinazo hermano Porque ha llegado la navidad tío, ha llegado la fucking navidad Y con la navidad ha llegado la nieve, si La gente estoy super emocionado de que el ladrón de motos de youtuber esté disfrutando aquí de la nieve hermano Fíjense, que te voy a tirarle un bolazo de nieve al segurata este que está aquí Y después nos vamos a ir a robarle una moto a un youtuber, espérate compadre Y yo sorpresa de la navidad, toma bolazo Toma bolazo, oye no me cortes Ey, salió corriendo tío, pero será cagado Pues tío, se ha autodespedido, míralo Se va para su casa compadre, vete y no vuelva Hay que llamar a la policía, será perro tío Vale gente, tenemos hoy por delante un día super largo ¿Y por qué gente? Porque tenemos que recuperar, vaya a robar una moto a un ladrón Bueno en primer lugar lo que tenemos que hacer people es ir al traficante de armas ¿Por qué? Porque tenemos que ir a recuperar la moto de hueva Este youtuber super famoso, el hueva brother, me lo habéis pedido mucha gente Y vamos a ir a recuperar su moto, pero antes brother voy a llamar Quieto, tío, ha visto con la nieve loco, los coches se resbalan Y podemos tener un accidente, eh, y más yo que voy a ir la moto Lo voy a llamar traficante de armas Niño, llamando, llamando Tío, tenemos al traficante de armas ahí Que me va a vender unas armoidas porque tenemos que ir a atacar a Pennywise Tenemos que ir a recuperar la moto de hueva a las alcantarillas, bro Yo no quiero pensármelo ¿Qué nos puede pasar? ¿Dónde vas, tío? Este es tonto, tío Este es tonto el cabeza Espérate Esto no se queda así Este se ha ganado un colazo de la nieve de la vieña, niño ¡Párate! Y yo que te estoy diciendo que te pare Ay, que me ha chocado la moto, tío Y yo sal Sal Oye, a mí no me hagas corte manga Sal, que te pego un colazo Ven para acá, dame tu cartera Mira, atracando con una bola de nieve ¿Quién de dónde se ha visto esto, bro? Tío, que el perro ha llamado a la policía Vámonos, mi gente Que lo he visto sacando el iPhone Espérate, loco, que me la hago por aquí Como una sala manquesa navideña Mira, no me he podido meter por aquí, tío Bueno, vamos a irnos a por el traficante este Que nos va a vender unas armas Vámonos rápido antes que nos pille la poli Joder, viene la poli de frente, tío Mira qué caballito A ver si puedo saltarme el coche Voy a intentarlo ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Le monta, tío ¡Tranquilo, gente! Que estamos en Navidad Toma bolazo navideño ¡Ja, ja! Tío, que me han arrechado ¡Su padre! Vale, tío Está cayendo tortortón de agua Menos mal que Franklin Lleva su pedazo de Ibersudadera de capucha Para no mojarse El pelo este que tiene Que tiene todas las melenas de Sansón Mi moto no está por aquí Yo pensaba que Pero qué va Me da confisca la policía, bro Fíjate que miro si está el traficante aún Que antes está aquí Mire, fíjense, gente Está aquí el traficante Todavía esperando ¡Sarda de su vehículo, por favor! ¡Es una emergencia navideña! ¡Uy, que me llevo a la pariente, hijo! ¡Ja! Bueno, gente He tenido que robar este vehículo Porque es que esto es Emergencias navideñas Nocturnas ya Porque yo creo que se está haciendo de noche O es que de la costa Agua, hermano Está al lado Yo que sé, people Pero aquí hay mucha nublina, ¿eh? El caso, tú Tenemos que irnos para el barrio este A por armas Después tenemos que ir A las alcantarillas Esto va a ser una odisea Os lo digo en serio ¡Al carajo la señal! ¡Oh, oh! Toma ya Como el coche no es mío Pues en verdad me da igual, compadre Si se rompe ¿Para qué te va a engañar? ¡Ay! Oye Me he estrellado con el autobús de los ricos Fíjense Rock for hill Nene Ya estamos aquí, tío Fíjense que soy todo Un guaperacas En un coche que no es mío Aquí está el traficante, tú Pone, tío Este hombre parece muy serio, ¿eh? Esto es mío No me tece con él Muy buena traficante de armas Vengo Oye, mira ¿Qué pone aquí para comprar con tarjeta? Yo veo que este hombre Me está mirando demasiado, compadre Corta el rollo, corta el rollo Vale, he marcado lo de la tarjeta de Creighton Anda, que ya no están modernos los traficantes Vamos a ver ¿Qué tiene este hombre en su maletero? A ver qué tiene aquí Armas de fuego Vamos a ponernos los subfusiles Toma ya Vamos a pillarnos aquí sus fusiles Sus fusiles Este también me pillo Y este también ¡Para! Se me ha ocurrido una idea Mejor nos llevamos al traficante con nosotros Loco Ha sido decirlo Y fíjate el tío Que se ha sacado el arzo Oye, que dejes de mirarme Hombre, se ha enamorado Vamos, vamos, vamos Tenemos que cogernos el coche del traficante Fíjense qué carrazo, bro R8 Turbo Racing People Network Toma ya Qué carrazo, hermano Fíjense qué edición limitada del R8, hermano Pues pepinazo, tío Pues yo te voy a hacer sincero, hermano Que el coche no anda ni un peón, ¿eh? Para ser un R8 Y tanta edición limitada Esto no anda, ¿eh? Gente, voy para lo que viene siendo La primera estación del metro No se me ocurre otra Si saben otra Antes déjenmelo Por si alguna vez tenemos que volver A partirle la cara a Spanewise Y sacarle un ojo, ¿vale? Así que yo La que me sé, hermano Es la del centro comercial Este que veo desde Mira, compadre Lo estoy viendo desde aquí Es que el centro comercial Que está allí, ¿ahí? ¡Pero tío! Pero que se ha saltado el cruce Que este tío es tonto, de verdad Y va yo mirando el centro comercial Rosport Hill De los ricos, hermano Y es que de verdad, ¿eh? Madre de Dios Este hombre está tonrita Porque le he roto el coche Toma, le he vuelto de ahí Con la columna Madre mía, tío Que no le pasan al coche, hombre Que ahora tiene tomas de aire Ya está Bueno, gente Nos disponemos atrás en el metro Yo no quiero saber Lo que va a pasar aquí, ¿eh? Yo voy súper fuerte Vente armado La mochila la llevo llena De sus fusiles Por si hay que formar La pajarraca aquí dentro Miren este hombre Este hombre está aquí solitario Corra que se va a formar La guerra, caballero Vamos, vamos, vamos Seguimos bajando, loco Tenemos que llegar Hasta las alcantarillas del metro, hermano Eso no más que el nombre da miedo, ¿eh? Alcantarilla del metro, tío Dejar la alcantarilla del metro Y es que te cagas en lo alto, hermano Pensadlo, pincha, dilo Yo por lo menos me cagaría Bueno, ya estaba aquí Vamos a ver Yo creo No sé por qué lado estará Pennywise Pero Tiene pinta de que está por allí En verdad, ¿no? En verdad tiene pinta de que está por allí Vámonos Y vamos a entrar en las arquetas del metro Madre, qué susto, tío Ahí tenemos nuestro segurata Bueno, nuestro traficante de armas Mejor dicho Qué cojones segurata ¿Cierto? Parece que se va para otro lado Este se ha rajado, ¿eh? Yo no quiero pensar que se haya ido, tío Solo espero que este hombre Aparezca por el otro lado del túnel Vamos a seguir mirando Porque por aquí está la moto de hueva, bro Este es youtuber Y tenemos que recuperarla, bro Este tío no viene, ¿no? Ah, mira, sí Que viene Quieto que tenemos nuestro traficante aquí Madre mía Y yo, picha A esta persona que nos vamos a enfrentar Es muy chunga Sin que no te vaya a desmarcar mucho Vamos, vamos, gente Tenemos que seguir mirando A ver si encontramos la moto Loco, viene ahí Viene ahí Viene el tren Compadre, que viene el tren Que queda con vosotros, bro Que no era que venía el Pennywise Uy, qué susto, bro Y yo, hermano Me estoy cagando, bro Qué risa más malévola ¿No ves? ¿Dónde está mi compadre? Quieto, traficante de armas Desapareció, hermano Tenemos que avanzar No está nuestro traficante Por ningún lado Imagínense esta situación Yo me cago encima, bro Ha desaparecido nuestro traficante, tío Como ven No está ni por aquí Ni está por allá Loco, apareció la luz Uff Parece que Pennywise En el mano Está dándole duro A las bombillas, brother En el día de hoy, ¿vale? Se cree DJ de la música O algo de eso Y está apagando la luz Incendiéndola No sé Nos estará invitando A su fucking fiesta Y nos va a comer, bro Mira que se escucha otra vez Loco Loco, que ha apagado la luz ¡Ey, mi madre! ¿Qué está aquí? ¿Ha desaparecido? Hermano, desde... ¡Ey! ¡Me mató! ¡Me mató el traficante! Dios mío Este loco se volvió a apagar la luz ¡Hermano! Esto me está... Viene ahí, loco ¡Que viene aquí! Y esto tenemos que correr, hermano Viene Pennywise a por nosotros Espérate que me doy la fuga, bro Toma, ¿cómo me da la fuga Del esquivir wonder, hermano? Yo creo que le va a tener que meter Con la linterna Un linternazo Toma ya Linternazo que te crío Gente, vamos, vámonos Tenemos que llegar hasta la moto Del hueva, bro Fíjense que el hueva este Viene detrás de nosotros Que diga el Pennywise Este no es el hueva, bro Creo que le va a tener que meter Otro cañonazo Con la linterna ¡Ostras! Toma, que esta Sí que la ha dado bien, ¿eh? Hermanos No viene ningún Pennywise más Casi que me atropella el tren, ¿vale? Ha estado casi a nada A atropellarme Este hombre está muerto, bro Tenemos que escaparnos corriendo Encontrar la moto del hueva Ya irnos de aquí Y despistar a este tío De la vista, ¿vale? Aquí yo Encontré la moto La tenía el mandrugino Este escondía aquí Fíjense Que pepinazo de Ducati Que tiene el hueva, bro Atención Pepinazo de moto ¡Ju! ¡Ju! Y yo esta moto Anda un huevo Lo vais a flipar ahora, ¿vale? Porque yo sé que esta moto Anda porque lo sabemos Y punto Hermano, espera Que me subo Vamos a probarla Vámonos, tío Tenemos que salir de aquí ¡Loco! ¡Loco! 200 en primera ¡Ju! ¡Loco, loco, loco, loco! Bueno, vámonos Vámonos Tenemos que salir del metro rápido De las alcantarillas Porque el Pennywise Nos puede aparecer de nuevo Toma, como te subo Las escaleras del metro, ¿vale? Loco, tenemos las estrellas de policía Parece que el Pennywise Está haciendo algo Desde el más allá, ¿vale? No sé qué cojón está haciendo Pero tenemos que escapar De la policía Espérate que salgo por aquí Toma ¡Ju! ¡Loco! Estamos fuera Ahora sí que sí Me voy a pillar la autopista Porque, como ven Tenemos ya a todos patrolling Siguiendo, normal Vámonos Vámonos de aquí, tío Fíjense Estamos volviendo Como para el mismo sitio ¿Dónde me detuvieron? ¡Ole mis huevos! ¡Joder, tío! Parece que Pennywise Estamos en una pesadilla Del Pennywise, brother Los policías son este payaso Y el payaso oficino, brother No me jodas Vienen más por ahí Tenemos que seguir despistando Porque no sé si estamos En la pesadilla, hermano Yo qué sé No mueren, tío Le estoy disparando Y no se muere este tío Pero este tío ¿Qué tiene, compadre? ¿Un chaleco activado a la oferta o qué? Bueno Loco, vienen más Vienen más Tenemos que escapar No quiero cargarme los tíos Siguiente No es posible Le pego en la cabeza No te mueren Esto más Pues como no te puedo matar Hasta atropello con mi moto Ahí está Vale, loco Vamos a hacerle un test de velocidad a la moto Miren, miren cómo van Y ellos están matando a gente por la calle Este Pennywise es un asesino Brother, hay que escapar Sea como sea Voy a poner la moto a todo lo que dé Vamos a hacerle su test de velocidad ¿No, picha? Mira que ya va por tres y pico Cuatro Loco, yo te digo a ti que esta moto Coge quinientos, ¿vale? Te lo digo Y entonces será la moto Que más corra De todas las que he traído De todos los youtubers ¿Vale, bro? Ufff No hemos llegado a coger los quinientos Tampoco nos hemos matado Hemos triunfado, hermano Hay que darse con un casto en los dientes Porque es que hemos triunfado, picha Ahora sí que sí Me va con el autopista Y le voy a dar cantuflina de la buena, hermano Y yo, hermano Yo soy un piloto, tío Que me quiten lo bailado Porque esto no es normal, tú Vale, a la policía No hay quien se la quite de lo alto Hemos conseguido abandonar la ciudad Uff Loco Hemos conseguido abandonar la ciudad Que es lo importante Toma, he cogido una piedra Y he volado Menos mal que no nos hemos matado Yo creo que Pennywise Ya no nos sigue Vamos a hacer la verificación Ahí viene un coche poli Como ven, gente Ya son policías normales Vámonos Menos mal, loco Que el Pennywise Ya no nos persigue Porque entonces En la fin tenemos que escaparnos Ahora de la poli, brother Porque si no nos escapamos Ya la habemos cagado ¿Vale? La hemos cagado Pero bien cagado Así que lo dicho Nos vamos a escapar Y este te digo dicho Por aquí, brother Que apoyes todos los vídeos A tope con tu pedazo de like Te suscribas Y lo compartas Comparte este vídeo Porque es súper importante Para que yo me pueda dar La fuga épica Como me la estoy dando ¿Vale? Compadre, que estoy hablando Y dándome la fuga Y no sé ni cómo lo estoy haciendo Mira, mira A 300 y pico, nene Vámonos Gente, esto eran los coches De policías de Pennywise Y ya lo llevan policianos Male, bro Espérate, espérate Loco, loco Loco, loco No nos la hemos pegado Porque Dios No ha querido Bueno, tío Tenemos que irnos Para algún sitio Que me pueda esconder A un puente Espérate que me activo El rebufo este ¿Por qué? Lo dicho Nos vamos a tener que ir A escondernos, hermano Porque hay mucha policía Tenemos helicópteros Tenemos mucha, mucha gente Detrás Yo creo que nos la vamos a hacer, bro Por el campillo ese Mira, ese de ahí No vi qué piñazo, hermano Le he partido medio coche Sorry, caballero Harta ya arreglarlo Y punto, hermano Si no te he echado Pennywise Vale, lo que he dicho Nos vamos a meter por esta Espera otra vez Si puedo hacérmela Sin estrellarme Y ahora sí que sí, bro Me voy a meter por aquí Por el campillo Uy Yo creo que esto ya está hecho, hermano Esto está hecho ¡Oh, oh! ¡Qué máquina, bro! Y yo Bueno, ¿habéis visto eso? Pasaron dos coches Por la espalda Y viene, viene, viene No nos ven, tío No nos ven con la rama ¡Ja, ja! ¡Qué máquina, bro! ¡Ey, que viene el poli ahí! ¡Loco! ¡Qué máquina, tío! No me lo creo ni yo Pero este campo es el perfecto Si alguna vez tienen una despista De los polis Porque estáis de fuga Venido hasta este campo, hermano Y los vaya despistar fijo Ahora sí ¡Vámonos! ¡Que somos libres de vida! Y hasta aquí nuestro pedazo De pepinazo, brother De capitulazo Recuperando la moto Del hueva, brother Fíjense ¡Qué cacho de moto, hermano! Espérense ¡Curamos! Ducati, hueva Pepinazo, brother Fíjense los huevitos, ¿eh? Y bueno, gente Hasta aquí Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Let's go, people! Fíjense los huevitos, ¿eh? Fíjense los huevitos, 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 huevitos ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense los huevitos, huevitos, huevitos Fíjense los huevitos, huevitos, huevitos